Bueno, y pasa, ¿eh? Que cuando no conocemos a un animalito, pues tenemos la manía de sacarle parecidos. Pues el de hoy podría ser un conejo, una liebre, una marmota o cualquier roedo. Pero no, esto se llama un damán rockero. Bueno, es una familia entera, ¿eh? Porque hay que celebrar que han venido al mundo tres chiquitines nuevos en el Biopar de Valencia. Lo de rockero no le viene por ser amante del rock and roll, que sepamos, sino que le viene porque su hábitat natural son las rocas. Hay otra curiosidad, ¿eh? A pesar de los parecidos, resulta que están emparentados evolutivamente con... los elefantes. Toma ya.